Ya no sé qué hacer Oh maluquito, ese vecino está bien maluquito Tiene más presencia por dentro un oído Pero a las mujeres les parece lindo El ardor no se calma Me comí algo tan fuerte que ya en el baño No me puedo ni agachar Sube la mano y grita gol Sube la música que llega a la fiesta Se pone caliente ¡Alex! ¡Venga! ¡Ese aplauso fuerte! Gracias Ale, encantadísima yo de tenerte aquí en nuestro programa Trepa, invito a toda la gente que vea nuestro video Invito también que vean la mazamora del plátano Y la farandulera de Lucho Chamier que viene buenísima Bueno que se pille en este video con mi hermanito Lucho Chamier Para mí siempre es un orgullo estar con él Tú sabes quién es El que sabe cómo es Lucho Chamier Lucho Chamier Humor de caché Lo que va a hacer Queda la mazamora del plátano Es una carita La mazamora de caché Vuelo La mazamora de caché El que me da Queda Queda Gracias por ver el video.